La última comunicación que tenemos en esta jornada porque tenemos en línea a la vicepresidenta del PJ Santa Fe, concejala de la ciudad de Rosario, Norma López, del Frente de Todos. ¿Cómo le va, Norma? Andrés Batistela, la saluda, gracias como siempre. Hola Andrés, un gusto. Muchas gracias a ustedes. La llamábamos en razón de que, bueno, usted fue una de las que motorizó, también lo hizo ANRA, esta denuncia a los médicos por la verdad, ¿no? Qué verdad la que manejan ellos, obviamente, por las concentraciones ayer en la ciudad de Rosario. Sí, nosotros estuvimos, bueno, toda la semana pasada y días anteriores, estuvo difundiendo la actividad de la concentración, digamos, de este grupo, de médicos como verdad, liderado por María 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 Leada, que es una de las personas que ayer recibieron cuando iba al Movimiento Nacional de la Bandera, y claramente que lo que se hizo con esta convocatoria es provocar a una adhesión de la ciudadanía para el incumplimiento de las normativas sanitarias. Esto es, claramente, es uno de los artículos del Código Penal de nuestro país, que es el de instigar a un delito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos medidas sanitarias que rigen contra restricciones durante nueve días en todo el país, a las cuales no solamente han sido emanadas por el presidente de la Nación, sino que han sido también con adhesión de nuestro gobernador y del intendente de la ciudad de Rosario, y en ese sentido, el pregón, lo que están organizando, digamos, de los médicos, por la verdad, es tratar de, digamos, que tienen un discurso que es un discurso amigable, bajo una mirada absolutamente aspirantista, donde se plantea el tema de que si contra la vacuna, si la vacunación se puede llegar a convertir en un mutante epidemiológico, una serie de situaciones que no solamente no son ciertas, son absolutamente mentiras, sino que construyen un grado de confusión en la sociedad, cuando nosotros desde el Estado le estamos pidiendo a la ciudadanía completa que se cuide, que no salga de su casa, que no salga de su trabajo, una serie de acciones, pero además estamos exigiendo al máximo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de los especiales y estratégicos, quienes muchas veces ponen en riesgo su vida misma para cuidarnos a todos. Estamos en un momento de pandemia, de colapso sanitario, y estas personas están provocando el sistema sanitario, lo están tensionando. Si nosotros lo hemos visto, lo mismo estuvieron en el Parque Sunchales, en nuestra ciudad, sin tapabocas, bailando, abrazándose, motorizados justamente por este oftalmólogo, y en el día de ayer, el grado de violencia de este grupo, el grado de violencia donde amenazaron a periodistas, donde escupían a periodistas y a cada uno de los policías, varones y mujeres que realmente lo hicieron al mando de la jefa de policía de la provincia de Santa Fe, que realmente fue un buen operativo, fue un operativo de asorio, y lo importante es que el Estado, desde las herramientas que hay en el municipio, en la provincia, y la justicia, han pedido sanciones concretamente, con las presentaciones que hemos hecho. Hay que ser muy claro en este sentido, no se pueden permitir delitos. Sí, sí, sí. Este señor Mariano Arreaga, yo veía cuando lo llevaban detenido algunas cosas que decía Norma, entre otras, por ejemplo, que se ha muerto gente que no pudo ver a sus hijos antes de fallecer, y bueno, está admitiendo por lo menos, lamentablemente lo digo en un sentido cómico trágico que se está muriendo gente, al menos de eso se dan cuenta, evidentemente. Son negacionistas, porque realmente también, digamos, tienen declaraciones como lo que vos estás planteando, que son absurdas, porque nosotros, son absurdas porque en el momento de la pandemia, el COVID, en esta segunda ola además, lo que está teniendo un impacto impresionante en lo que es la salud, lo que es la réplica de contagios, porque son las muertes cada vez más jóvenes, por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Digo, nosotros estamos tratando los gobiernos, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, la nación, sobre todo, con una gran cobertura, y que ha llegado a toda nuestra provincia, digamos, colaborando muy activamente con el tema de la salud, de manera económica también. Entonces, digo, todas estas cuestiones, estamos, no podemos seguir debatiendo la posibilidad de no tener camas o no tener el personal adecuado para cuando tengamos más camas. Claro. Y este tipo de mensajes va justamente a favor de la muerte, no están del lado de la vida. Claro. Norma, se nos va el programa, pero le agradecemos, aunque sea estos minutos de charla con nosotros, para seguir concientizando. Además, sobre esta situación, y nos sumamos, obviamente, al repudio contra estos negacionistas. Gracias, como siempre. La seguimos pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chau, chau. Norma López es la vicepresidenta del PJ Santa Fe. Además, con...